Luis Veroes, un solo sentimiento DJ Carlos, estudiosa Ya que no ha contestado mi llamada, aquí te escribo esta carta Para plasmar mis sentimientos, hasta que vuelvas a mi Quiero pedir que me perdones y también que no me ignores Porque tal vez en el futuro puedas ser quien te enamore Y así recuerdes mi llamada, cuando me escuches en la radio Se te detenga todo el mundo y recuerdes el escenario El escenario Quiero que sepa todo lo que yo siento por ti Esperando que acepte y diga que sí Sé que ha pasado mucho tiempo y de que te vi Quiero que encienda todos tus sensores A los que llamas intuiciones Que cuando escuches mis canciones despierten tus ilusiones Quiero pedir que me perdones y también que no me ignores Porque tal vez en el futuro puedas ser quien te enamore Y así recuerdes mi llamada, cuando me escuches en la radio Se te detenga todo el mundo y recuerdes el escenario El escenario Aún tengo los recuerdos de ese día de abril Cuando abriste la puerta y ya estaba ahí Nunca olvidaba aquel momento Y es todo por ti, todo por ti En esta carta digo lo que siento Porque estando contigo reviven los sueños Sé que ha pasado mucho tiempo Pero estoy aquí Y tú me busques en tu espacio Y consigamos el contacto Para mostrarte con acciones Lo que dicen mis canciones Y así recuerdes mi llamada Cuando me escuches en la radio Se te detenga todo el mundo Y recuerdes el escenario Quiero pedir que me perdones Y también que no me ignores Porque tal vez en el futuro pueda ser quien te enamore Pueda ser quien te enamore Voy a ser quien te enamore Tus héroes Un solo sentimiento DJ Carlos Luis Veroes Un solo sentimiento DJ Carlos Lelose Un solo sentimiento Un solo sentimiento Y un fero